Este cuatro de activistas de los derechos humanos en la ciudad de Holguín, una veintena de activistas, se dieron cita en la vivienda de María Antonia Hidalgo y José Ramón Buponieve para rendir tributo a la memoria de Julio Machado. Este periodista tan querido por nosotros quien durante todo este tiempo en Radio Martí fue un ejemplo de fidelidad con los opositores y gracias por su labor, pues hemos obtenido o tuvimos en su momento toda la información necesaria de lo que pasaba dentro de la isla, expresó María Hidalgo Mir. Así también expresaron otros miembros de los derechos humanos en Holguín que estaremos eternamente con su amor y su gran dedicación para con la oposición. Todos gritaron a viva voz. Gloria Eterna a Julio Machado Reportó José Ramón Buponieve, agente, algo impreso.